¿Qué pasa con la COVID-19? Y la verdad, pues todo fue una sorpresa, porque yo incluso trabajé el sábado por la mañana y no noté nada, pues las medidas, siempre hemos tenido la misma medida durante todo el COVID, las precauciones de tocar los pomos, de las llaves, de todo eso. Yo vivo en el primero, entonces no he tenido que utilizar el ascensor, aunque viniera con contra, subía andando. Entonces nosotros estamos tranquilos porque estamos bien, no tenemos ningún síntoma. Y todas las medidas de precaución las hemos mantenido. Pero también un poco molestos, porque si se sabía que arriba había COVID, nos tenía que haber avisado a la comunidad. No ya cuando hay un piso, otro piso, etcétera, etcétera. Entonces, para extremar aún más las medidas, porque bueno, sí se puede hacer algo, porque a lo mejor no se puede hacer mucho. Yo lo único que quiero decir es que esto es muy serio, que por no sé por qué estamos aquí confinados, supongo que por nuestro bien, que no nos contagiemos tan bien nosotros. Pero, no sé, hay que tener mucho cuidado todo el mundo, con las mascarillas que hay personas que no llevan, mascarillas, que no tienen cuidado, que parece que con ellos no van. Y entonces es lo que contagian a todo el mundo. Y eso es lo que no debemos de permitir, que si esto es una cosa de todos, pues todos tenemos que ayudar a que esto se subsane. Porque no solamente es que es todo, es que es la salud, es la privada de libertad, que estamos aquí confinados, no podemos nada. Incluso la compra, estoy llamando a Consum, a ver si me traen la compra, no tienen ese servicio, no sé cómo lo voy a gestionar. Quiero decir, tiene muchos inconvenientes sufrir no solamente la enfermedad, la enfermedad que está en el hospital, imagínate cómo está, mucho peor, desde luego. Pero es que es verdad, que esto es una cosa que nos tenemos que concienciar, que a unos les hace mucho daño y a otros nada. Pero todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que esto se vaya subsanando y solucionando. Porque es que si no, no va a quedar títere con cabeza. Taki, no sé cómo les comunicaron que debían permanecer en casa y cuánto tiempo van a tener que estar confinados. Pues mira, nos lo comunicaron cuando la policía se personó y entonces vecino por vecino, el sábado, fue el sábado por la tarde, vecino por vecino, nos hicieron bajar a comunicarnos la orden que tenía ya de sanidad de cerrar el edificio. No sabíamos nada hasta entonces, ya te digo que yo trabajo el sábado por la mañana, como todos los días. Entonces, fue aquí te pillo, aquí te mató. O sea, cuando ya se han ido, supongo que tuvo conocimiento de que no solamente era una vivienda, que es donde empezó, sino que ya había otra vivienda, que todos los, estaban afectados todos los miembros de la familia, pues cuando ya tomó cartas en el asunto y confinó el edificio. Pero nosotros no sabíamos nada, los vecinos, nada de nada. ¿Hasta cuándo les han dicho que tienen que permanecer en casa? En principio dicen que 10 o 15 días. No lo sé, esta mañana nos han hecho las pruebas de PCR. No sé, creo que tardarán, pues a lo mejor mañana ya están, pero las tendrán que volver a repetir. Por si no da la cara y, bueno, pues no lo sé, el tiempo que diga, sanidad, que tenemos que estar aquí, estaremos. Eso es lo de menos, que si estamos bien y es por no propagarlo, pues está genial, que es lo que hay que hacer, ¿no? Pues ya está, fastidiados de estar aquí un poco, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es un nuevo confinamiento después de haber pasado otros dos meses encerrados en casa. Pues mira, yo esos dos meses que hemos estado confinados, como trabajo, soy sanitaria. Yo he estado trabajando todo el COVID y fíjate si tengo precauciones, quiero decir, en mi trabajo y aquí, en mi casa. Y sin embargo, pues por otras circunstancias ajenas a mí, pues me veo así. No sé si tienen ánimos, están animados para afrontar este confinamiento. Sí, yo estoy animada y soy positiva e iremos resolviendo las cosas porque también he visto que hay mucha gente solidaria. Me ha llamado muchísima gente a preguntar cómo estábamos, si necesitábamos algo y supongo que las pegas que vayan surgiendo se irán solucionando. ¿Notan el cariño de Albacete entonces? Yo creo que sí, que sí que los noto. De la gente es muy buena, es verdad. Pues Paqui, muchísimas gracias por habernos atendido, de verdad. Espero que pasen unos buenos días y nada, que les sea lo más liviano posible. Bueno, pues sí, que todo el mundo tome precaución. Por ellos y por sus familiares y por sus vecinos, sus amigos, por todos. Bueno, pues sí, que todo el mundo tome. Bueno, pues sí, que todo el mundo tome. Bueno, pues sí, que todo el mundo tome. y y y y y y Gracias por ver el video.